Estaba sentado con mucho sueño cuando decidí agarrar mi celular y miren con la sorpresa que me llevé Había llegado a 6 millones de suscriptores en Youtube No le di importancia y bostecé y cuando volví a mirar, miren Ya había llegado a los 7 millones Volví a bostezar a ver si era el bostezo lo que me hacía subir de suscriptores y miren Ya tenía 8 millones de suscriptores Así que decidí bostezar dos veces más Y miren con cuántos suscriptores quedé Con 10 millones de suscriptores, así que ya puedo obtener mi hermosa placa de diamantes Estaba demasiado feliz y miren lo que hice Oye Siri, dime bebé Viste que tengo 10 millones de suscriptores en Youtube Eso no es cierto ¿Cómo que no es cierto Siri si me acabo de dar cuenta? Mira, te voy a mostrar esta imagen Mira que no es mentira, tengo 10 millones de suscriptores Siri Ja ja ja, que idiota eres, es una broma que te estoy haciendo En realidad solo tienes 5 millones de suscriptores Y nunca en tu vida llegarás a 10 millones, idiota ¿Qué? Gente, suscríbanse y denle like a este video para callarle la boca a Siri ¡Gracias! ¡Gracias!